Las investigaciones abiertas por Guardia Civil, Policía Autonómica e incluso brigadistas de medio rural para esclarecer 350 de los incendios declarados en lo que va de año en los montes de la provincia han proporcionado material como mecheros, velas, cerillas, pelotas de goma, pastillas para encender barbacoas, mechas e incluso plásticos. Todo esto encontrado en el monte, o bien durante las propias tareas de extinción o una vez que se da por apagado el fuego. Curiosamente la mayoría de incendios comenzaban de noche o a primera hora de la tarde cerca de una carretera. Los últimos en sumarse a la investigación son los de Cualedro, en el que ardieron cerca de 450 hectáreas, el de Tribes, controlado a mediodía de hoy, y el de Melón, extinguido esta mañana. El terreno ardido en Tribes está incluido en la red Natura 2000 por su alto valor paisajístico. En el caso del fuego de Melón se comprobó que empezó a arder en varios focos diferentes. En todas las diligencias abiertas por los incendios hay recopilación de testimonios recogidos entre los vecinos e incluso en los propios concellos, como el de Vilar de Vos, que proporcionó datos a la Guardia Civil y a Medio Rural sobre un posible pirómano que reside en el municipio. Este Consello ha solicitado más vigilancia a Medio Rural, pero no es el único, ya que también lo hizo el de Cualedro, donde los incendios se vienen sucediendo. En Cualedro las fuerzas de seguridad también siguen la pista a un presunto pirómano, pero no disponen de pruebas para incriminarlo. Y lo mismo sucede en Obarco. ¡Gracias!